Hay un programa que instituyó este gobierno, el gobierno del presidente Biden, que le permite la entrada con parol por dos años a los ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua que tienen un sponsor, un patrocinador que garantiza que estas personas, mientras están aquí, no van a hacer una carga pública. Este programa ya cumplió dos años. Con este programa al principio vino mucha, mucha, mucha gente muy rápido y después ya se convirtió en algo más lento. Hay muchas personas que ya llevan esperando más de un año y todavía no les contestan, no les mandan la notificación. Luego hubo un tiempo en que con este programa nos dijeron que lo habían suspendido porque había mucho fraude. Habían encontrado que la gente estaba comprando los patrocinadores y entonces el mismo patrocinador desgraciado le estaba patrocinando a 100 personas y que así no se podía hacer. En fin, luego ya volvieron a levantar la suspensión y en este momento el programa está funcionando, está avanzando con limitaciones porque tiene un límite de números, pero la gente sigue llegando. Y entonces estamos en el momento en que se cumplen los dos años y las primeras personas que llegaron hace dos años tienen un permiso de trabajo o se acercan a los dos años y quieren saber qué va a pasar. ¿Se les va a extender el parol? Y el gobierno dijo no, no vamos a extender el parol. Si la persona entró y no encontró una manera de pasarse a otro programa, esta persona tiene que regresarse a su país o va a ser puesta en proceso de deportación. Entonces, si usted está esperando venir, todavía le van a dar el parol, todavía va a entrar por los dos años, pero una vez que esté aquí tiene que mudarse a algún otro tipo de visa, algún otro proceso, porque ese parol no se va a extender. Por lo menos eso es lo que sabemos ahora.